El nuevo capítulo de Naruto Shippuden 442 ya está en el aire y como siempre en esta sección te he enlistado 7 curiosidades de este capítulo, para que no tengas que verlo debido a que es relleno, sin embargo este es interesante. Cuando Sasuke le tira la canasta a Sakura que le había llevado una pequeña merienda junto con Naruto, la canasta demuestra traer bolas de arroz, también conocidas como onigiris, las cuales son las favoritas de Sasuke. Tanto Naruto como Sasuke chocan cabezas, esta vez haciendo sonar sus bandas ninja, esto ya había sucedido antes y fue cuando Naruto chocó cabezas contra Gaara, además es también similar a un fanart muy popular. Naruto parece utilizar una pose de taijutsu de estilo Hyuga, es decir la mano con el pulgar hacia adentro, si es bastante similar a la que utiliza Hinata para atacar a sus oponentes o también llamado puño suave. Esta vez el que detiene la pelea entre Naruto y Sasuke es Minato, y se repite la escena, la que sucedió en el techo del hospital, donde Sasuke y Naruto se enfrentan con Chidori y Rasengan y Sakura llora por no poder detenerlos, en aquella ocasión fue Kakashi, pero esta vez Minato. Minato recuerda aquel entrenamiento en el monte Miyoboku, es decir el de los sapos, y por supuesto parte de ello era tener que alimentarse con gusanos y demás cosas asquerosas, esto demuestra como aprendió el modo sabio. El capitán directo de Sasuke es nada más ni nada menos que el legendario Shinobi Uchiha Shisui, si Shisui en una edad un poco más adulta, de hecho podemos alcanzar a apreciar que su cara ya está un poco más arrugada debido a que es mayor que los demás, pero el capitán de Sasuke es el mismísimo Shisui. Al principio, cuando vemos el entrenamiento de Naruto y Jiraiya, podemos apreciar que en la cascada no hay nada más que una verde pastura, sin embargo cuando Naruto voltea para ver a Sakura, de repente aparecen los pilares que sirven para contener el poder del 9 colas, cosa que vuelven a desaparecer después. ¿Qué puedo decir? Este capítulo me ha gustado bastante, la animación fue cuidada a detalle, y lo cierto es que se puede apreciar incluso en la calidad de los personajes de fondo, que no deja nada para mal. Lo cierto es que los colores fueron buenos, y es muy parecida a la animación que se hace para los openings o para la película de Chikara, bastante, bastante bien cuidada, aunque yo lo compararía más con los juegos de Ultimate Ninja Storm, donde los cortos cinematográficos son de una calidad animativa impresionante. Por favor suscríbete a mi canal si te gustó mi video y no te olvides de compartirlo para saber la opinión de tus amigos. ¡Hasta la próxima!